Cada vez más son los visitantes de otras partes del estado e incluso del país que llegan a pasar en un momento grato en la fiesta de Oman, Expoferio Oman 2023. Se vistió de gala con la tradicional vaquería que por primera vez se realizó en la ciudad capital de las industrias, con la asistencia de más de mil caraneros y caraneras de toda la península de Yucatán. El presidente municipal de Oman, doctor Gaspar Ventura Cisneros Polanco, destacó la gran participación de los ciudadanos en la magna vaquería que se realizó con el primer propuesto de mantener viva una de las tradiciones más arraigadas que nos identifican como yucatecos. De igual manera el primer edil puntualizó que dichas actividades continúan promoviendo y posesionando a Oman como un destino turístico para visitar y ser el inicio del camino real para conocer la cultura y las tradiciones yucatecas.